nada de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intentamente, ya no lo conseguirás bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, y estoy súper contenta de estar con otro nuevo vlog espero no me hayan estrellado tanto, verdad? bueno, voy a empezar este vlog, como siempre se me olvida grabar la entrada pero aquí estoy para hacerles la entrada, este fin de semana, nos la pasamos muy chido, este viernes no tuvo escuela mi hija por el día de Veterans Day, la tuvimos gracias a Dios aquí, disfrutando de ese día viernes a domingo y ya pues, ya es domingo el día de hoy, así que quédense para ver un poquito de todo lo que hicimos no fue grande cosa, pero si les interesa que quédense y comencemos es viernes y ya que anda, nani de la tosa, mira es friday y ella es a no way yen ¿qué quiere? chicken fried steak la niña no quiere nada verde o rojo un salsa verde o rojo fuímonos let's go a un breakfast time Annali quiso breakfast vamos a la tragazón regresamos con los videos de la tragazón algo que no sabemos hacer para nada nada, pero pues es que se ocupa comer para vivir, si no, imagínate, nos morimos a la chingada yo creo que yo puedo sobrevivir con, yo creo un año con toda la grasa que yo tengo, o más, a lo mejor si el cuerpo se agarra a ver quién dura más no quiero ponerme a prueba si, yo yo también yo también duraría como yo te apoyo fácil ¿cuánto duraría uno sin comer? unos seis meses ah, no, sin comer nadie yo creo que lo máximo que puedes durar sin comer yo creo que unas dos semanas antes de irnos a México íbamos a dejar de comer dos semanas y ya después para llegar bien hambrientos allá creo que hay un documental donde donde alguien deja de comer como una semana o dos por ahí o tres se ponen bien débiles y luego cuando quieras comer algo tu cuerpo no lo acepta muy bien porque pues no le habías me echado dice el vale comida ocupa desil ese 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 como proyecto en mi ese challenge queda descartado se cancela todo mientras vamos tenemos una cita con con pancakes y y hablando de que no no comer y le vamos a la pinche tragazón ahorita ahorita van a ver no hablemos de cosas como están pinche peros Annalie's favorite drink enséñales el blueberry que tiene es como un syrup y se llama swamp tea está super delicioso hasta lo piden este vasito porque le dan en el chiquito el vasito chiquito y ella quiere lo justo a esa mamá uno de uno de niño grande todos todos oramos el mismo cheers salud salud estamos celebrando a todos los veteranos estamos celebrando por ustedes es viernes no es domingo y vamos a cambiar el viernes por el domingo de salir so Annalie se levantó como vieron en el en el vlog nos se levantó nos levantó más bien queriendo estos son y el domingo puros frijoles vamos a comer así frijoles, tonopales quesito de México that sounds really good actually oh les hago chilaquiles how about that sounds good we are at the dollar tree we are at the dollar tree analista escogiendo unas que mami like face mask and peel off mask a ella le gusta hacerse sus masks en casa sentirse relax oh mama let me see what you're getting I got this cosmic metallic peel off mask and this facial kit it has like a three in one oh wow so it has like cleanser serum and it has vitamin E and E and C C and E and nice let me get this it has orange so like it's I don't know if it has real orange I want to see if it has actually orange I want to see like I said es domingo y aquí está mi esposo jugando carritos y están haciendo un challenge de ice drop mentas de los dios tílicos, son así, grush, grush y se siente, está bueno, pero no lo mates que tienes que pegarlo arriba de ti, 1, 2, 3, arriba es la primera vez que Anneli tomó uno de estos muy fresco tan fuerte respira para nadie está bien, esto es para cuando vas a tocar, Andrés, o a cantar cuando te vaya a besar ¿tú qué opinas de eso? dice no come el mío ya se le hizo no, a mí también está haciendo unos raises con los muñecos que compraron en la dollar 2, 3 no, a mí también está bien no, a mí no, a mí no se deja ¡Ahhh! ¡Ey no, Annali! Estamos en el mall Say hi! Este, Annali le encanta El... The pretzels No sé cómo se diga, pero Aquí estamos Vino a jugar Pero hay mucho niñoso Primero vamos a agarrar Pretzels Aquí están en acción Haciendo los pretzels ¡Yay! Ya salieron unos de pepperoni ¡Yay! Cheese ¡Yay! 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 Ya están poniendo Ya está todo lo de Las pictures de Santa Vamos a comer algo ¡Yay! 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 Hemos llegado al final De este vlog! Ya llegamos a la casa Estamos bien comidos Bien servidos Llegamos a ver una serie Que se llama The Watcher Por si están buscando Una serie en Netflix Y no saben qué ver Pues les recomiendo mucho Esa serie que está buenísima Nos chingamos esa serie Después acostamos a mi hija Y ya vamos a la Mimis Entonces nos la pasamos bien chido Este fin de semana Relajado No hicimos grandes cosas Pero Siempre es un Es un privilegio Estar grabando estas cositas Porque sé que Vamos a tener muchos videos Porque Regresar y mirar Espero que te haya gustado Si fue así Regálame un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Y gracias Desde el fondo de mi corazón Si llegaste hasta aquí Espero verlos Prontito Nos vemos a la próxima Chao